Lo peor es que... Lo peor es que... No estaba grabando... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estaba grabando... Bueno... Vamos a empezar todo de nuevo... Hola amigos de Youtube... ¿Cómo están aquí? Y estamos aquí... En un video especial... Oh una aurora a bolear... ¿Cómo? Era algo rojo que estaba por acá... Bueno... Eh... Algo así... Y... Bueno... Estoy loco chicos en Youtube... Bueno... Lo raro que no grabó los 60... Los 60 segundos... No... ¿Cuándo era? Los 60 minutos que tengo para grabar... Ay... Que esa te es mi vida... Bueno... Bueno chicos... Este es el especial de año nuevo de navidad... Por si las moscas preguntan... ¿Qué hago con este chaval que encontré? Bueno... Resulta que era español... Y estuvimos hablando... Como ve ahora... Y no se grabó nada... ¿Qué tal? No me di cuenta... Y pues... Nada... Y acabamos de hacer una emisión del club de moteros... Soy socio de su club... Oh... 啊... hija... Bueno... El chaval maneja demasiado... Quack... Se clonó... ¡F*** me! ¿Qué? ¡No lejos padres! ¡Dale Lester! ¡Dale Lester! ¡Tú nos tienes que ayudar Lester! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Fue con recompensa! ¡No me dejan! ¡Oh, Dios mío! ¡Call me back when you figure out how that brain of yours works! ¡Wow! ¡Qué bien maneja el chaval! ¡Ah, rique! Bueno chicos, estamos acá con el chavalete Y nada, estamos yendo a nuestro club de roteros Soy el socio, soy el vicepresidente Y nada... Es la primera vez submetralladora con Mira Oh my god, desbloqueé la Mira con la submetralladora Submetralladora, submetralladora, submetralladora Y... vamos... Y... vamos... Y... vamos... Agafo cuando me compro PlayStation Plus es esta cuenta Agaché la cabeza, por favor Quiero quitar las tibardes ¿El chaval? ¿Cómo maneja? Maneja mejor que Dani Daniel ¡Dani! 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 Espero que nos dejen entrar aquí Y se mete con todo el chaval Se mete con todo Se mete con todo Se mete con todo Para salvarnos el pellejo Yo usaría la opción de coso Guau Esta zona de GTA V no lo conocí nunca Y está re distinto a nevado Con los quiequitos paracaídas Bueno, ¿qué eres? Estás subiendo encima del monte Chile A toque Digamos que la poli está atrás de nosotros También está atrás de nosotros y estamos rodeados de policía, chicos A mí que me lleve el diablo Yo me voy por acá corriendo ¡Aaah! ¡Estoy rodeado! WTF? ¿Qué me lleve el diablo, carajo? ¡Estoy rodeado de poli! ¡Me estaba esperando! ¡Oh my god! ¡No me siento importante! ¡No me siento importante! ¡Me siento un poco! ¡Pero tengan el presidente, Johnny! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No me siento mucho! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No me siento! ¡Oh my god! ¡No me siento! ¡No me siento un poco! No, ni un niño diga en GTA, PlayStation 10. Es muy épico. ¿Qué jefa? ¿Qué? Es a las 6 de la... a la misma hora que lo que ve el día del viernes. Bueno, ayer sábado. ¿Qué? Parece que sí. Uy, chicos. Interrumpido por mi madre. Uy, nunca más vamos a librarnos de la poli. Nunca más nos libraremos. ¡Pincharon la rueda! Caímos. Bayday, Bayday, Bayday. Vamos a meternos al forzancudo, por favor. Yo me suicido de hora. Eh, chat. Suicidarte por 500 dólares y que nunca más te busque la poli. Yo decidiría, haría esa opción. Yo decidiría, haría esa opción. Mecánico. Mecánico. Tú estás en tu garaje. ¿Quieres que me traigo un viaje? Yo traigo a ti. Tú, estamos locos, locos. Tú, estás muy locos. Más locos que no sé qué, locos. No. No. ¡Más locos que no podías��요! Naaaagh! Yaaaagh! Itaá? Oy, Tito. No. Chaval. ¿Qué? Vale, chaval. Fuck. Mala suerte que se subió el último día, pero no lo grabé. ¿Qué más? ¿Qué más? Asswipe. Y bueno. Eso fue todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Wiii! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz Happy! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Weeeee! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz año nuevo Se ve recopado esto De curva bazooka de bajo presupuesto es